Bueno, hola, hoy les quiero contar que me voy de YouTube por unas semanas, voy a volver, es lo que tengo previsto, por ahora son tres semanas y quizá un poco más, según lo que me vaya pidiendo el cuerpo, no la estoy pasando bien, de rebelde nomás dejé una pastilla hace muchos años, hace dos años, más o menos, o tres, la pastilla de la tiroides y la tomé toda mi vida y hoy en día se me manifestó todo, hace dos meses que estoy destruida, no descanso, no me siento bien, estoy cansada, no se me pasa y bueno, ya estoy medicada de vuelta hace tres días, pero necesito descansar y que me vuelva la fuerza a mi cuerpo para poder seguir, para poder cumplir con todos, pido disculpas, sé que hace dos meses que no los estoy visitando como debo, pero bueno, ya volveré con más brigos porque me encanta, YouTube es parte de mi vida ahora y ustedes son parte de mi vida también y nada, solo quería explicarles eso, que me voy por un tiempo, que espero que me esperen, que me extrañen, yo los voy a extrañar a todos y nada, trataré de volver con toda la fuerza para cumplir como cumplía antes con todos. Les mando un abrazo enorme, les doy las gracias por todo, por tanta cosa linda, tanto mensaje que he recibido estos días, de muchos de ustedes, de todos los creadores que tengo contacto en YouTube, gracias por tanta palabra linda, tanto aliento, de verdad me llena el alma y me ayuda pila en este momento. Abrazo enorme para todos.